Primer domingo de cada mes, ¿y qué es Toca, gente? Pues tocan las noticias estoqueras, claro que sí. Venga, después de la intro, vamos al tema. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Álvaro de Estoqueros y hoy os traigo 5 noticias estoqueras, porque bueno, los meses pasados de veranito había poca cosa, pero bueno, se está empezando a mover y tenemos 5 noticias para contarte. Ya me hubiese gustado a mí hacer las noticias estoqueras con un poquito menos de antelación, pero lo tengo que hacer con bastante preparación, porque cuando estés viendo estas noticias estoqueras, yo estaré volando a hacer stock en otro sitio de este planeta. Así que, bueno, lo he tenido que preparar ya con unos 10 días de antelación. Capaz que hay alguna noticia que ha salido en estos últimos 10 días antes de que salga este vídeo. Y no está, pero entenderme que no puedo más con mi vida, gente. Bien, vamos con la primera noticia y es que la agencia Getty Images nos ha propuesto darnos un cursito a mucha gente de los que estamos en Getty. Directamente nos ha llegado una invitación a un curso que está únicamente en inglés, donde ¿qué nos explican en ese curso? Pues básicamente que sí y que no aceptan en inteligencia artificial. Se ve que es tal la cantidad de gente que está preguntando sobre lo mismo y la verdad que las veces que lo han explicado, no lo han explicado de la mejor manera posible. Aunque a mí me ha quedado claro, me siguen llegando preguntas y eso que, bueno, se han explayado bastante, pero parece que no está muy claro. Así que van a hacer un curso y en ese curso te van a decir que sí y que no aceptan en materia de inteligencia artificial. ¿Qué puedes hacer y qué no puedes hacer en Photoshop a tus imágenes para que la gente de Getty te las acepte? El tema de la inteligencia artificial ha invadido por todas partes y hay una cantidad de herramientas y todas aquellas que son generativas, pues bueno, Getty te dice que no las uses. Pero hay otras herramientas que no son generativas que sí que puedes utilizar. Esperemos que con el curso se aclaren unas cuantas cositas. Eso sí, por supuesto, el curso es solo para la gente que está dentro de Getty. Segunda noticia esto que era, pues yo estaba muy contento subiendo mis videítos a Shutterstock cuando de repente me dice Shutterstock, tienes que esperar 24 horas para poder seguir subiendo videos. Y digo, ¿perdone? ¿Y esto qué es? Porque tampoco subo yo miles de videos cada día. O sea, había subido, no me acuerdo si eran 50 videos, una cosa así. Parece que la gente de Shutterstock ha puesto límite a la cantidad de videos que puedes subir en un día. No sé exactamente cuál es ese límite, no me preguntes, pero sí te puedo asegurar que tienes límite porque lo he sufrido en mis propias carnes que he intentado subir videos y más de un día me ha dicho, tienes que esperarte 24 horas a que puedas seguir subiendo videos. Y a veces ha pasado más de 24 horas. No sé muy bien cuál es la limitación, pero sí que me ha llamado mucho la atención que Shutterstock ahora comience con el tema de la limitación, por lo menos para subir videos, que es, bueno, donde a mí me ha saltado ese tope. Y ya te digo, no subo mucho. Así que si a ti te ha pasado lo mismo, déjamelo saber en los comentarios. Y si sabes cuál es el límite, pues también me lo dejas en los comentarios. Así a ver si me entero. Tercera noticia. Pues ya lo sabéis, Adobe ha dado una paguita extra. Y ese dinerito extra, ¿por qué ha sido? Pues por el entrenamiento de inteligencia artificial con nuestros assets. ¿Cómo ha pagado esto Adobe? Pues lo tenéis en el Discord de Adobe. Lo tenéis, no me acuerdo en qué otro sitio está de Adobe, si en el Artist Hub o por ahí. En otro sitio seguro que está también en cómo hace Adobe para elegir qué assets, digamos, utiliza para el entrenamiento de inteligencia artificial. Y en base a eso, pues te paga una determinada comisión. A mí me ha dejado muy feliz para todo el resto del año. Tan es así que entre las misiones que he hecho para Adobe, más esta paguita extra, Adobe se ha convertido en la principal agencia de stock de este año, superando a Getty, que realmente pues tiene mucha, pero mucha tela que una agencia de micro me supere a mi principal agencia. Básicamente por el contenido que estoy generando a través de las misiones y también a través de, bueno, pues las pagas extras que te dan por el entrenamiento de inteligencia artificial. Un tip muy importante, si quieres que el año que viene esta paga extra sea cuantiosa, el truco está en tener muchos vídeos. Quédate con esa idea. Y ya que estamos con Adobe, pues vamos a la cuarta noticia. Esto que era, y es que en Adobe van a facilitarle a los clientes de Adobe Stock, o sea, a los que se quieran comprar alguna imagen, le van a facilitar herramientas para hacer cositas con inteligencia artificial para que tú, a partir de una imagen de Adobe Stock, pues puedas terminar haciendo la imagen como tú realmente la quieres. Entonces, ¿qué me imagino que significa todo esto? Pues que tendrán herramientas como, por ejemplo, que si la imagen tiene un determinado tamaño, ampliarla hacia un lado y que se haga con contenido generativo o cambiarle alguna cosa, un color, agregarle alguna cosa. Pero todo eso, si lo hacen a partir de una imagen tuya como contribuidor, pues te lo van a pagar. Y esa retribución se va a considerar como una retribución por un asset custom, se llama. O sea, vamos a ver de cuánto estamos hablando. Porque un asset normal, pues en mi caso son 36 céntimos el mínimo. Recuerden que Adobe tiene tres formas de pagar mínimo, que son 0.33, 0.36 y 0.38. Depende de la cantidad de assets que hayas vendido en el tiempo. Si has vendido hasta 1.000 assets, es 0.33. Más de 1.000 assets es 0.36. Y más de 10.000 assets es 0.38. No sé cuánto estará pagando Adobe, en este caso por esos assets custom, que significa nada más ni nada menos que el cliente empieza con tu foto, pero después la modifica con las herramientas que Adobe provee de inteligencia artificial. Pero bueno, más ingresos de dinerito. Y nos vamos con la última noticia. Me ha llamado mucho la atención, pero a ver, ¿te imaginas una agencia que te dice, mira, yo solo te dejo subir hasta 5.000 assets por mes? ¿No te puedo dejar subir más? Yo digo, pero a ver, ¿quién sube más de 5.000 assets? Más de que grandes y grandes productoras. ¿Quién sube más que 5.000 assets al mes? Pues, aquella gente que haya utilizado alguna de las herramientas que hemos explicado en la Academia de Stock, que te facilitan mucho generar una cantidad de inteligencia artificial de forma casi completamente automática. Entonces, claro, puedes ser capaz de generar miles de assets y subirlas a las agencias. Y eso es una de las cosas que Freepik le está poniendo el freno. Se ve que hay mucho contribuidor que está subiendo muchísima inteligencia artificial y, bueno, les están bombardeando. ¿Y qué ha hecho la gente de Freepik? Decir que, bueno, como máximo tienes 5.000 assets para subir a Freepik. Y mira que todo mi portfolio, en todas las micros, creo que son 7.000 imágenes, ¿sabes? Y en Getty creo que apenas he llegado a las 5.000 imágenes. Entonces, imagínate hacer eso en un mes. La inteligencia artificial ha venido para quedarse. Pues, estas son las noticias stockeras. Ya te digo que me faltan 10 días aquí, pero es que no me da la vida. Entonces, lo siento si hay alguna noticia stockera súper importante que hayas pasado en estos últimos 10 días antes de que salga el vídeo. Esperemos que para el vídeo del próximo mes esté un poquito más libre y lo pueda hacer dos o tres días antes nada más de que salga para tener, sí, todas las noticias completamente al día. Muchísimas gracias por mirar este vídeo. Ya sabes, si te ha gustado, suscríbete al canal, dale un clic a me gusta. Y si quieres la mejor información y ganarte la vida con el stock, te dejo abajo un link a Stockeros. Así que nos vemos en la Academia Stock. Venga, muchas gracias.